El primer evento real que recuerdo es que me desperté en medio de la noche sodomizado en mi propia casa. El temor a mi padre era mucho más grande que el temor que tenía por lo que me sucedía. No me quedaba nada, en serio, era un niño anestesiado. Y estuve así por años, años y años, y se quedó conmigo mucho tiempo después de esos eventos. Las personas hablan sobre Dios como padre. Y cuando veo al sacerdote que era un padre, los dos padres, católicos, mi padre, y pienso, ¿sabes qué? No es una relación que yo quiera tener. Bienvenidos a Pasión Pura. Me llamo Jonathan Doherty y seré su anfitrión del programa de hoy. Tristemente, en la última década, nos ha llegado una letanía de reportes sobre abuso sexual infantil de los sacerdotes episcopales y católicos y otros clérigos. Y para la mayoría no hay traición a la inocencia más difícil de entender. No queremos creer que esto sea cierto y evitamos a los que están sufriendo un horror muy grande. Les decimos que no puede ser verdad o que si es verdad debe ser su culpa y minimizamos y mentimos para proteger a nuestras instituciones y elegimos fingir que no pasa nada. Hoy en el programa vamos a ver la verdad a los ojos al escuchar a un hombre cuyo corazón y alma fueron despedazados por este devastador acto criminal. Se llama Tom y quiere que lo escuchen. Tom quiere que sepas lo que le pasó para que no le siga pasando a niños y adolescentes y para que los perpetradores sean retirados de sus posiciones de autoridad y penalizados adecuadamente por sus crímenes. Más que nada, quiere que sepas lo que le pasó para que los sobrevivientes de tal abuso puedan encontrar esperanza en el poder de Dios, para transformar una tragedia tan grande en algo poderoso y redentor. Vamos a aprender del ejemplo del valor de Tom y su fe continua en Dios. Creo que el primer recuerdo que tengo de mi padre es que me acusó de robar dinero del tocador de mi madre. Mi castigo fue que me dio una caja de cartón vacía, me dijo que pusiera mis cosas ahí y me echó de la casa. Tenía cinco años. Me senté en la escalera y lloré por lo que me pareció una eternidad hasta que mi madre me dejó entrar. Sin decirme te amo ni nada de eso, nada. El mensaje era no hagas enojar a tu padre. Y ese único evento me programó para muchas cosas que siguieron después. Yo casi no tengo recuerdos de mi infancia en absoluto. Y de vez en cuando una pieza regresa a mí y muchas cosas de las cosas que recuerdo son respecto al abuso y los eventos de abuso en mi vida. El primer evento real que recuerdo es que desperté a medianoche sodomizado en mi propia casa. Sin que hubiera nadie dispuesto a protegerme o rescatarme. A partir de ese momento supe que mi casa no era un lugar seguro para mí. Sabía que mi padre y mi madre no me protegerían. Y sabía que era desechable, por así decirlo. Y que a la menor, a la, a la menor cosa que hiciera mal terminarían echándome de la casa a cualquier edad que fuera. Si, si lo hicieron a los cinco años seguro lo harían a los diez, doce o quince. Fui uno de los cinco hijos y honestamente no me acuerdo si a alguno de mis hermanos lo trataban igual o si algo le pasó a ellos. Tengo una laguna absoluta de todo ese periodo de mi niñez. Y para salir de la casa decidí que iba a seguir la tradición familiar de convertirme en un monaguillo. Me criaron en una familia católica. Así que comencé a convertirme en un monaguillo. Al principio me funcionó muy bien. Era, era un lugar donde podía ir, donde las personas parecían apreciarme. Y solo era Tom. Y un día uno de los padres me puso la mano en el hombro y dijo acompáñame. Y caminamos hacia la rectoría. Y conforme íbamos hacia allá pensaba, vaya, esto es increíble. Nadie me había tratado tan bien. Así que seguimos caminando y caminando y entramos a un cuarto. Y él se sentó, me dijo que me arrodillara frente a él y me dijo que cerrara mis ojos y él comenzó a rezar por mí. Y luego me dijo que abriera los ojos. Cuando abrí los ojos descubrí que se había expuesto ante mí. Y luego procedió a hacerme y me pidió que le hiciera lo que los depredadores le hacen a los niños. Y eso fue una destrucción total, total de mi mente. En cierta forma yo no tenía capacidad mental, nada, para poder procesar todo lo que pasó. Pero, este era un hombre en quien mis padres confiaban por completo, sin ninguna duda. Un hombre que mi madre me dijo, quiero que sea sacerdote como él. Para ella hubiera sido un honor que yo lo fuera. Y ese proceso se repitió durante mucho tiempo. No sé decirte cuánto. Hasta que un día estábamos en ese cuarto y otro sacerdote entró. Y los dos esencialmente se unieron contra mí y me violaron. Y me obligaron a hacerle sexo oral también. Esto fue durante mucho tiempo que me lo hicieron los dos. Si te pones a pensar, te pones a pensar que esto, que esto le pasó a un niño, un niño que no tiene un concepto de lo que en verdad le está pasando, para él el sexo no es una palabra en su vocabulario en ese momento. Solo quiere jugar a la pelota. Y todas esas cosas le suceden. Y eso detiene tu crecimiento emocional. Detiene, detiene el sentido que tienes. Porque con el paso del tiempo, si pasa una y otra vez, te neutraliza. Y en ese cuarto, cuando todas esas cosas sucedían, mi mente estaba a un millón de kilómetros en otra parte. Y cuando terminaba, mi mente volvía y me iba a casa. Llegué al punto donde ya no lloraba, no gritaba, no reaccionaba. Solo hacía lo que me decían. Hubo un momento en que intenté rebelarme y no hacerlo. Y el sacerdote habló con mi madre. Y le dijo, Tomas no hace lo que le decimos en la iglesia. Y eso no es bueno. Y ella me llevó aparte y con palabras claras me dijo, haz exactamente lo que te digan en la iglesia. Exactamente lo que el padre te diga que hagas. O vas a vêrtelas con tu padre. Y, para ser honesto, el temor a mi padre era mucho más grande que el temor que tenía por lo que me sucedía. ¿No es horrible? Ah, y esto siguió por mucho, por mucho tiempo. Seguí haciendo las cosas que todos los niños hacen y buscaba lugares que fueran seguros y me uní a los exploradores. Me divertí mucho ahí. Luego crecí y pasé a los Boy Scouts y pensé que era un lugar increíble porque el líder de los Boy Scouts era un muy amigo de mi familia. Y pensé que iba a ser otro lugar seguro para mí, como los exploradores. Y fue hasta que fuimos al primer viaje de campamento. Y en el primer campamento me llamó a su tienda y me dijo que tenía que pasar por una prueba. Y en la prueba me dijo que me arrodillara en su cama. Y lo hice. Y me dijo que me bajara el pantalón y la ropa interior. Y lo hice. Y luego dijo, quiero que grites fuerte, tan fuerte como tú puedas. ¡Soy un gran idiota! Y dilo una y otra vez. Y puedo escucharme aún hoy en día diciendo eso una y otra vez. Y pensando, santo Dios, todo el mundo debe ser así. Y me detuvo. Hizo que me agachara cerca de él. Y se masturbó masajeando su pene para que yo viera cómo era un verdadero hombre. Esos eventos siguieron. Pensé que lo podría superar, que se cansarían de mí. Por desgracia, tal vez abusaron de otros pequeños. Intenté dejar los exploradores y no me lo permitieron. Mis padres me dijeron, los perdedores nunca ganan. Y los ganadores no renuncian. Tuve que seguir ahí. Sufrí eso otro año antes de dejarlo. Tom Scales es el director ejecutivo de Voice Today y nos cuenta la historia de su abuso sexual infantil en su libro, Las cosas terribles que me pasaron. Es una de las muchas fuentes poderosas que el equipo de Voice Today ha producido para equipar a las personas, ayudar a prevenir el abuso infantil y restaurar a los sobrevivientes. Para obtener una copia de las cosas terribles que me pasaron, de Tom Scales y de Sufrimientos a Zafiros de Angela Williams o alguno de los libros Camino a la Sanidad y Diálogo Difícil para los Corazones Tiernos, visita VoiceToday.org. ¿Quieres más? Tenemos videos gratis y otros recursos en línea, al igual que aplicaciones gratis para iPhone y Android, que presentan todos los programas que hemos producido. El sitio web de nuestro principal ministerio es masterlinklive.org. El sitio web de este programa es purepassion.us, pero también puedes encontrarnos en YouTube, GotTube, Vimeo, XP Media y CrossTV. Más de 130 videos, todos gratis. ¡Ve más! Pensé que todo había terminado, hasta que un día saliendo de la escuela, me detuve en la estación de trenes para usar el baño. Entré al baño y dejé mis libros, me paré ante el urinal y comencé a hacer lo mío y un hombre entró y se paró junto a mí. Yo lo reconocí porque trabajaba en la estación de trenes y lo siguiente que supe, ya iba a cerrar mi pantalón y luego irme y él me tomó con su mano de la nuca. Él hizo que bajara mi cabeza. Él hizo que me agachara para acariciar su peñe y luego me lo embarró en la cara. Y... No lloré, no podía gritar, no me quedaba nada adentro. En serio, era un niño anestesiado. Y estuve así por años, años y años. Y se quedó conmigo mucho tiempo después de esos eventos. El siguiente recuerdo que tengo es en la recámara de mis padres. Estaba sentado en la cama. Y había otras dos personas ahí. Y en algún momento, el chico se puso detrás de mí, se estiró para tomar mis manos y me arrastró a la cama. Creí que era un juego. No pensé que era nada malo. Y luego ella me quitó el pantalón y comenzó a acariciarme y hacerme sexo oral. Y... Finalmente, se quitó la ropa, se subió sobre mí y me violó. Tenía 12 años. Y... Ese fue mi comienzo en la vida. Para ser honesto, pensé que eso era normal. Y cuando... Cuando yo veía a otras personas, creía que ellos estaban experimentando lo mismo que yo. Y... En algún momento, de alguna forma, supe que era diferente. Y... Y dije, cielos, debe haber algo mal con todas las personas. Y... Como... Vive... Su vida está mal en algo. Y... Me llevó mucho tiempo darme cuenta de qué era yo. Que yo era... Que... Tenía todos los problemas. Y tenía pesadillas. Desde el primer evento, tuve pesadillas siempre. Y... Tuve pesadillas hasta después de los 50 años. Estaba sentado en la cama con mi esposa y mi hija en Boulder, Colorado, viendo las noticias. Y aún se me eriza la piel cuando lo pienso. Ah... Fueron a entrevistar a un hombre llamado Franz Fitzpatrick. Y tal vez le debo la vida a Franz Fitzpatrick. Porque... Era la primera persona que había oído hablar sobre sufrir abuso sexual. Como hombre, sufrió de abuso sexual con un padre. Y lo dijo. Abusó sexualmente de él el padre James Porter. En el área de Boston, la historia del padre James Porter cubre mucho territorio porque abusó de muchos niños. Ah... Escuché esa entrevista. Y a la mitad vi a mi esposa y le dije... Ahora entiendo todo. Entiendo las pesadillas. Entiendo todo. Fue como si alguien encendiera un interruptor y abriera las cortinas. Y ahora yo viera cómo comenzó mi vida y todo lo que me habían hecho hasta entonces. No sabía cómo le pasaba eso a un niño. Pero... Pasé por periodos en los que supe qué me pasaba. Periodos en los que estaba anestesiado y apagado en las cosas que me pasaban. Y periodos en los que me había pasado. Y estaba completamente bloqueado en mi mente. Y no resurgieron hasta después de los 50 años. Y... Subsecuentemente... Pasé por 8 o 10 consejeros distintos. Cada uno de ellos me ayudaba un poco. Pero ninguno de ellos me ayudó a sanar. Acepté al Señor en 1983. Y... No podía crecer. No confiaba en Dios. Y no entendía por qué. Pero... No había manera. Las personas hablaban sobre Dios como padre. Y... Cuando veo al sacerdote que era un padre. Los dos padres católicos. Mi padre. Y me digo... ¿Sabes qué? Ah... No es una relación que quiera tener. Y... Fue muy difícil para mí. Y luché literalmente por dos décadas. Comencé la consejería. Y... Descubrí que en realidad no me ayudó mucho. Ah... Hablas mucho de eso. Pero no hay forma de sanar. Y entré a la iglesia bautista Johnson Ferry un domingo en la mañana. Y tomé el boletín. Lo abrí. Y... Y parece que eran las únicas palabras en todo el boletín. Y esas palabras decían... Grupo de ayuda para adultos sobrevivientes de abuso sexual infantil. Y pensé... Santo Dios. No es posible. Tomé el boletín. Y creo que lo traje conmigo... No sé... Unas seis semanas. O tal vez más. Ah... Antes de tener el valor de entrar a ese cuarto. Hasta ahora no podría decirte que dije... Ah... Pero sé que fue la... Primera vez que me abrí. Me abrí del todo para hablar sobre mis experiencias y mi abuso. Y... Cuando me paré para salir de ese cuarto esa noche... Sentí que había bajado 150 kilos. Fue en realidad impresionante. La misión de Boyce es romper el silencio y el ciclo de abuso sexual infantil en todo el mundo. Lo hacemos en tres formas. Le damos una voz a los sobrevivientes para que sanen. Esto es para adultos que son sobrevivientes del abuso sexual infantil. Es para que se abran. Los animamos y los ayudamos a romper el silencio y a sanar. Una voz para proteger a los niños. Son talleres que hacemos y son muy educativos. Le enseñan a los padres y a los adultos cómo llevar el crecimiento y el desarrollo de un niño. Y una voz de prevención para la comunidad. Llevamos este tema a la arena pública con el movimiento de Boyce. Que es un movimiento cimentado para hacer que las personas hablen sobre el abuso sexual infantil. Para que juntos como comunidad resolvamos el asunto. Únete al movimiento Boyce para ayudar a romper el silencio y el ciclo de abuso sexual infantil. Y salva la inocencia de nuestros niños. Involúcrate en BoyceToday.org Sientes muchos miedos cuando vas por tu vida con abuso. Y tienes el temor de ser homosexual. Tienes el temor de que eres homosexual. Tienes el temor de que estás dañado y nadie te querrá jamás. Tienes todas esas cosas filtrándose dentro de ti. Intenta resolverlas. Tenía una beca. Beca completa con la Academia Naval del país. Fui por un año. No había manera de que entendiera lo que me había pasado. No había manera en todo el mundo de que yo pudiera estar en un lugar con 99% de hombres. Y que ellos tuvieran control sobre mí. Y era casi autodestructivo porque no podía estar ahí. Me fui. Creo que para mí la homosexualidad no era... No iba a ser una realidad porque me aterran los hombres. Y he notado al transcurrir de mi carrera que hay personas que entran a un cuarto o a una reunión. Y es un adulto de 30, 40 o 50 años. Y al instante se me eriza la piel en el cuello. Y eso me alarma. Nunca he entendido por qué. Solo cuando comencé a romper mi silencio, cuando entré al grupo de apoyo, fue cuando comencé a sanar. Y cuando comencé a trabajar con Voice. Poco a poco comencé a hablar con las personas. No tuve elección. Las personas se acercaban a mí y yo hablaba con esas personas. Superé algunas de las primeras experiencias. Una de las primeras experiencias que tuve fue recaudar fondos para Voice. Fui a esa recaudación de fondos. Y estaba viendo una subasta silenciosa. Y estaba ahí. Y una señora se paró cerca de mí y hablamos de las cosas que había sobre la mesa. Y dijo, ¿de dónde conoces a Ángela? Dije, la conocí en el grupo de apoyo en Johnson-Ferry para sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil. Parecería que le hubiera dicho que tenía ébola. No lo toleró. Y era una persona en una recaudación de fondos. Y se alejó de mí rápidamente. Era una amiga del liceo. Una gran amiga. Ella y yo habíamos sido amigos. Yo tengo 68 años. Tal vez fuimos amigos 65. Y nos conocemos muy bien. Pasamos por cosas juntos cuando crecíamos. Le mandé una copia del libro de Ángela. Y le puse ahí una carta donde le explicaba las cosas que me habían pasado. Su respuesta la envió en una nota que decía, quiero que sepas que quemé tu carta. Y te regreso el libro. Qué historia tan terrible. Y pensé que sentía vergüenza de tener eso en su casa. Le daría pena que alguien lo viera. Luché mucho con Dios. Luché con toda la idea de que podía confiar en alguien. Incluso en Dios. Vi todos los eventos y las cosas que me habían pasado. Y los hombres de Dios. Las personas a quienes pude haber confiado absoluta, completamente y sin dudas. Eran tan malvadas. Que yo decía, estas son personas de Dios. Así que luché y terminé haciendo muchos tratos con Dios. Decía, si me proteges en este momento, haré esto para ti. Y nunca me protegió de ese momento. Todas las cosas siguieron pasando. Y creo que comencé a confiar en Dios hasta que me liberé de toda la culpa y de toda la vergüenza. Y comencé a ver hacia atrás. Y Dios no me hizo todo eso. Tengo libre albedrío y puedo hacer elecciones. Esas personas tienen libre albedrío y pueden hacer elecciones. Y decidieron hacerme cosas a mí. Dios no hizo esa elección por ellos. Yo no tomé esa elección por ellos. Y entre más luché, al mismo tiempo estaba luchando con el catolicismo. Cuando había sido criado así, comencé a ver esa mentalidad de gánate tu salvación. Gánate tu salvación. Y no se trata de esto para nada. Y cuando acepté al Señor en el 83, lo hice con toda la sinceridad del mundo. Y he tenido a hombres maravillosos como tutores. Y nunca me había sentido tan cercano a un igual. Hasta que entré al ambiente de Voice. Y había personas a mi alrededor. Tal vez por primera vez en mi vida, excluyendo a mi familia. Que vivían su fe. Que podía tomar como modelo del amor de Dios. Y que sirve de modelo usando la guía espiritual para tomar decisiones. Fue algo que me abrió los ojos. Y en realidad no tengo ninguna relación con mis hermanos. Y Dios los ha reemplazado en mi vida con un grupo extraordinario de hombres y mujeres creyentes fuertes. Y que incluya a hombres es nuevo para mí. Hay más trabajo que hacer para mí. Y no tengo duda alguna al respecto. Pero Dios ha hecho un milagro en mí. El hecho de que esté aquí hoy es un milagro. Que yo hable abiertamente de todo esto es un milagro. Y así es como Dios me ha cambiado. Un día a la vez. Un evento a la vez. Y es algo increíble. Las personas que han estado a mi alrededor. El hecho de que puedo usar esas experiencias en mi niñez. Es increíble. Una mujer hace un par de días recibió un email donde me decía. Estoy aquí sentada. Terminé de leer su libro. Y estoy hecho un mar de lágrimas. Es una inspiración para mí. Y no solo porque sobrevivió. Sino porque sanó en victoria. Algo que yo sufrí. ¿No es increíble? Digo. Se me eriza la piel de nuevo. Eso es lo que mi vida debe ser. He tenido experiencias profesionales increíbles. Yo fui el presidente de una compañía que trajo un medicamento al mercado. Era un tratamiento para luchar contra el cáncer de seno y el cáncer ovárico. Y si nuestra compañía no lo hubiera hecho, nadie hubiera podido hacerlo. Pensé que era esa, la pieza de resistencia de mi carrera hasta que comencé a hacer esto. Y no hay ningún sentimiento que pueda describir todo esto, recibir un mail así y saber que Dios te recuerda porque lo haces y que sabe que lo estás haciendo y que está de tu lado. Estos son sentimientos increíbles. La historia de Tom no es tan única. Hay millones de hombres como él que necesitan el poder de Jesucristo en sus vidas para sanar, tener esperanza y un futuro. No temas compartir a Cristo con tu ser querido que sufrió de abuso sexual, hombre o mujer. Sí, tal vez tengan ira hacia Dios y se resistan. Pero cuando comiencen a experimentar su amor por ellos, esa ira se va a redireccionar en contra del abuso y podrá comenzar su sanidad en relación con Dios. Tom lo describe mejor. Así que terminemos el programa escuchándolo decirte lo que Dios hace. Me llamo Tom Scales, tengo 68 años. Soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Y si eres un hombre que escucha esto y que ha pasado por lo mismo que yo, sé que vives en una cueva emocional. Sé los retos que tienes con la intimidad, la amistad y las relaciones normales día a día. Conozco la culpa y la vergüenza que sientes y tus comportamientos autodestructivos que tienes en la vida cada día que pasa. Estoy aquí para decirte que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y el primer paso para mí fue tener el valor de aceptarlo y romper el silencio entre las personas confiables para mí. Y te animo a visitar nuestra página en voicetoday.org. Es un paso difícil de dar para un hombre porque en algunas formas el abuso sexual que experimentaste y que yo experimenté te castró de alguna forma. Es horrible que las personas no quieran escuchar y en algunas formas descubres quiénes son tus amigos cuando rompes el silencio. Pero te pido que te animes, que des ese paso, contáctanos y te ayudaremos. Porque la transformación en tu vida no es posible explicarte lo diferente que es mi vida hoy a hace tres o cuatro años. La alegría que siento, la amistad verdadera que tengo, el sentimiento de amor y de afecto que puedo experimentar que nunca había tenido en mi vida y por primera vez en 50 años antes de que rompiera el silencio. Hay pasos importantes. No importa cuántos años tengas, no importa dónde vivas, no importa en qué estado de tu vida estés, no importa si eres un ejecutivo o si conduces un autobús. Dios siempre está disponible para ti y está disponible a través de la gracia redentora de Jesucristo y tu voluntad a dar un paso al frente y lo aceptes. Dios siempre está disponible para ti y está disponible para ti y está disponible para ti.